El alquilo es una línea de créditos del Banco Municipal de la Ciudad de Rosario que lo hace a través de un convenio con la Municipalidad, quien subsidia parte de la tasa. Los cambios consisten en haber aumentado el monto del crédito a 60.000 pesos y un plazo para el recupero, es decir, para el pago del crédito de 18 meses. Sigue siendo una tasa fija del 25% porque si bien se modificó la tasa bancaria, la Municipalidad subsume a través de un subsidio la diferencia de la tasa para hacer que el programa sea atractivo para quienes necesiten iniciar un contrato de alquiler. Bueno, contanos un poco desde que arrancó este programa, hace unos años atrás hasta ahora, un poco cómo ha sido la evolución, cómo fue la aceptación en la gente. Bueno, siempre he tenido muy buena aceptación. Nosotros sabemos que en la Ciudad de Rosario hay un gran porcentaje de vecinos y vecinas que alquilan, de manera tal que hemos tenido una gran demanda y lo hemos complementado también con el programa de garantías, es decir, tenemos un convenio con cuatro empresas de la Ciudad de Rosario, como son Celsus, Locativa, La Segunda y San Cristóbal, que facilitan garantías para acceder a alquileres. Los requisitos formales son ser mayor de 18 años, tener residencia en la Ciudad de Rosario por al menos un año antes de solicitar el crédito, y al mismo tiempo también se solicita no tener bienes registrales a nombre de quien lo solicita. Para eso se tienen que dirigir a la oficina del CASA, del Centro de Asesoramiento Social de Alquileres, que está en el Distrito Centro. Esperamos que más vecinos se acerquen a solicitarlo, creemos que es una política superadora, es decir, es algo que la Municipalidad ya venía haciendo, pero de esta forma nos permite cubrir un porcentaje mayor de lo que es el costo que sabemos implica ingresar a un alquiler, así que esperamos que tenga muy buenos resultados. Realmente, bueno, es una ayuda para poder alquilar un primer contrato de alquiler. Sabemos que, bueno, tiene muchos costos, lo que es, bueno, arrancando con la comisión, que, bueno, lamentablemente seguimos pagando las personas que alquilamos, y también, bueno, todo lo que significa las mudanzas. Todo eso lleva un gasto que muchas personas y muchas familias no pueden afrontar en un mes. Esto permite la posibilidad de financiarlo en hasta 18 cuotas. Creemos que, bueno, ya en marzo de este año el Intendente lo había anunciado en la apertura de las sesiones del Consejo, pero bueno, finalmente ahora se concretó.